Bueno señores, seguramente conocen una expresión muy popular, Nancy la conoce Más perdido que turco en la neblina Para los españoles, turco era el vino en estado puro, ese que tomó Nancy el viernes, ¿no? O sea, sin estar rebajado con agua Quiere decir agarrarse una buena turca, quiere decir una buena borrachera A eso me refiero, Lucas Imaginate estar borracho en el medio de la neblina Te perdés, te despistás, te desorientás Bueno señores, así me parece humildemente está el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner Totalmente perdido, pero la salvación es elegante Bueno, empecé a sacar tema Cuando menos calidad le metí, menos inspiración y cantando lo más crudo posible Ahí es donde explotó Yo estuve viendo algo suyo Estirame, no me echaste No, no, no Ah, sí, 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 sí Siéntate bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Parece una boludez No, no, no es una boludez Hasta mí se ve peor ¿Cómo es cumplir 420? Cumplir 420 ¿Por qué es cumplir 420? El 420 lo asociamos por la inspiración con la marihuana Una marihuana Vienes con ganas de conocerte por todo lo que dijo Javier Javier, que no es un tipo bárbaro, un tipo familiar A mí también me decían que era buena onda ¿Vos de abril? ¿En qué fecha era? 12 abril Yo el 5 abril Y además, nunca te olvides que tenés un talento natural Usalo bien El del barrio Argentina Rompiendo tarima Bueno, me da un poquito de vergüenza, en serio Bastante Me imagino a los jóvenes yendo a votar en masa al gobierno A partir de este encuentro, ¿no? Alberto dice en algún momento ABCD, eso lo vi, no fue una boludez Hasta a mí me pegó Se refiere al tema elegante Ese que canta las letras del abecedario, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué sentirá un joven cuando escucha esto? Cuando ve esto El efecto pendeviejo Para mí es el efecto pendeviejo ¿Qué es el efecto pendeviejo? Lo patético de un señor mayor Haciéndose el pendejo No sé si vieron lo de Kicillof Mismo sentido, misma línea Kicillof Anunciando en TikTok La vuelta de los boliches Bueno, a partir del primero de octubre Vuelven los boliches Esto es porque se vacunó muchísimo Y porque bajaron muchísimo los casos Vuelven con aforos Vuelven con cuidados Vuelven para los vacunados Pero finalmente podemos abrir Lo que dolorosamente tocó cerrar Te juro que es real Lo más divertido es que Kicillof Está disfrazado de DJ En TikTok Suena a J Balvin de fondo Es dramático, dramático O sea, Alberto se junta con Elegante Axel va a los boliches Ah, y Tolosa Paz Tolosa Paz te habla del garche, ¿no? En la primavera Los piden que están mirando Que están desesperados Porque están hartos de los aforos Quieren bailar ¿Cuándo se va a volver a coger? Por favor Lo tremendo porque el terrorismo del primo siempre se marchó Tenemos campaña Somos país Gente grande Gente grande Gente grande haciendo el ridículo Gente grande haciendo el ridículo Buscando desesperadamente congraciarse con los chicos Se nota mucho Se nota mucho A ver, ¿por qué lo hacen? Encuesta de la UAD Siete de cada diez jóvenes argentinos Consideran que estarían mejor en otro país ¿Qué es lo que más le preocupa a los pibes? Uno, no progresar Dos, situación económica Tres, no tener una casa Cuatro, la inseguridad Cinco, ser más pobre cada día Y seis, la salud ¿Dónde se irían a vivir? Uno, España Dos, Estados Unidos Tres, Italia ¿Cómo estará el país en los próximos diez años? Encuesta 71% de los jóvenes cree que Argentina será más pobre el año que viene Nunca, como ahora Hubo tanta distancia entre los jóvenes y la dirigencia Los jóvenes de hoy, muchachos No se sienten escuchados No se sienten representados No se sienten comprendidos Les da vergüenza escuchar esto Entonces, Kicillof DJ Alberto con elegante Cristina con elegante Tolosa Paz con el garche Goyán con el faso Así de elementales son ¿Ustedes creen que así le van a contestar a los pibes? ¿Tan elementales creen que son los pibes? Acuérdate de lo que te venimos contando acá Es el peor momento histórico de Alberto con los jóvenes Pero el peor de todos Mirá, votantes jóvenes 67% de imagen negativa Creció 13 puntos la negativa después de las PASO Votantes con secundario incompleto 54% de imagen negativa Creció 8 puntos la negativa después de las PASO Yo creo ¿Sabés por qué pasa esto? Porque lo consideran un careta Esto de careta Porque Alberto va a un programa para jóvenes Y les miente en la cara Recordá Toda esta historia empezó Haciéndole creer a la gente Que yo traía mujeres a Olivo Así empezó Pero se dieron cuenta Que la presunta amante Era una persona que trabajaba con Pabriela Cambiaron Cambiaron Y entonces el problema empezó a ser No, bueno Las reuniones que habían amigos Se dieron cuenta que no había Hasta la reunión 24 horas después de esto Apareció una foto Y después otra foto Y después otra foto Y después el video Entonces Definición de careta Persona falsa O hipócrita Que miente Para quedar bien con ¿Qué ve un joven en la Argentina? Mucho caretaje Mucho caretaje Son caretas El discurso era El Estado te cuida Se ponen las vacunas primero El discurso era No salgas a bolichear ¿Te acordás que Goyán decía eso? Ellos hacían fiestas El discurso era A favor de la salud pública Pero hasta cuando tienen apendicitis Van a lotamendi El discurso es antiporteño Desde Puerto Madero O Recoleta La ciudad opulenta de Buenos Aires Una y otra vez Ladran progresismo Con Swiss Medical Y eso ya se ve Se ven los siglos Es hasta aburrido Nada más careta que eso Y a eso sumarle Que los pies objetivamente No tienen un mango Y no tienen proyecto de vida Vos imaginate Pensá conmigo Un joven O una joven Que tiene su primer laburo Como recepcionista Ponele Recién arranca O secretaria En un estudio de derechos Ponele 50 lucas por mes Vamos a poner un montón 50 mil pesos por mes Mentira Ese no es el sueldo Pero no importa ¿Cuánto tiempo Necesita esa persona Trabajar Para comprarse Un monoambiente De 70 mil dólares En caballito 260 meses Son 22 años De sueldos Suponiendo que ahorra todo Y no tiene otros gastos O sea 22 años consecutivos Trabajando para llegar A los 13 millones de pesos Que necesitan Y no te sube el dólar Suponiendo que el dólar Está estable Para un monoambiente Caballito Y no tenés gastos ¿No? Ves que es mentira el cálculo No tenés comida Bebida Impuestos ABL Obra social Alquiler La mudanza de lucas 13 millones de pesos Y gana 50 mil 22 años laburando ¿Cuánto tiempo Necesita trabajar Ese mismo joven O esa misma joven Para comprarse un auto Vamos a algo más tranquilo Un auto 10 mil dólares 37 meses Más de 3 años De trabajo Considerando que no hay Otros gastos Y que el dólar Está estable Entonces ¿Qué le pasa Al joven de hoy? Departamento propio Inalcanzable Autopropio Inalcanzable La aspiración máxima Que tiene en este país Es ahorrar para viajar Ahorrar Ahorrar Si llega Eventualmente a ahorrar Para irse a Brasil A Miramar A Pinamar A Carilo A Bariloche Y vos dirás Bueno Por lo menos puede estudiar Tampoco Te quiero mostrar Lo que está pasando Con estudiantes universitarios Eso a los cuales Les habla Kicillof Con esa música De J Balvin Espantosa Volvió el gimnasio Volvió el shopping Volvió la peluquería Volvió el boliche Volvió el salón de fiestas Volvió el público A la cancha Volvieron los recitales Volvió el casino No volvió la presencialidad A las universidades ¿En qué cabeza cabe esto? En la de Alberto Fernández Y en la de Cristina Fernández De Kirchner Es más importante El público en la cancha Que los chicos en la facultad Bueno Acá tienen la explicación De por qué los jóvenes Se sienten tan lejos De este kirchnerismo bobo Ese que alguna vez Fue una fuerza Supuestamente progre Revolucionaria Identificada con la juventud La cámpora Y todo eso Los papelitos Hoy son un partido viejo Aburrido Amargo Conservador Rancio Huelen Huelen Naftalina El kirchnerismo Huele naftalina Oxidados Están oxidados Muchachos Actualícense Los pibes No son la falopa La merca Esas cosas que piensa Goyán Se quedaron en los 70 Bueno La solución para ellos Es una pizca de elegante Otra de boliches abiertos Un poquito de defaso De marihuana Y la teoría del garche Tan elementales Que asusta De marihuana Suittalina Yo Y la teoría de la Y la teoría de la